Está hasta acá, sí. ¿Y está más adentro? Sí, está hasta acá, por atrás de los asientos. ¿Y qué hermos traía? Traía tres super y una 45, cargadores llenos de tiro, traía droga. Oye, ¿y cuando vinieron a sacar estas cosas, la casa estaba vacía o había gente? Sí, aquí estaba vacía, sin gente, de aquí sacamos un lanzagranadas y una escopeta. Aquí traían las camionetas, metían camionetas, aquí es donde metían una rafla, una clonada de los militares, una Cheyenne de clonada que traen. Porque ellos, en la derecha, ellos tienen tres, de los rápidos de militares. ¿Reales o clonadas? Clonadas. Pero la agarraron como bodega o para agarrar, para meter algún tipo de mercancía. Aquí la agarraron nomás para traer viejas y divertirse eso, o fiestas. Cuando sí se la pasaban siempre, esa allá abajo en otra casa. ¿Qué función tenías cuando trabajabas con ellos? Pues la gente con esos güeyes no era buena vida, porque cuando poníamos retenes de esos, así a la gente que pasaba, pues le robábamos teléfonos y todo. Es lo que hacen esos güeyes. Porque cuando matan a alguien, los matan amarrados. Usaba armas y traba a jugar y todo, pero nunca fue enfrentamiento. No te tocó, oye, oye, y si de este lado te toca, con ellos le entras. Sí, como no, estamos arrasando. Como aquí cuando entramos nosotros les acateamos, decimos, sí, aunque no nos apoye la gente, nos vamos a tener que ir de aquí. Así pensaba. ¿Cero dos no es el chicano? No, el chicano es otro. ¿El chicano nada más mandaba allá en el barco? Sí, fue fuerte. ¿Y a esos también los conociste? A 05, a 04, a 07, a 05, a 01, a todos los machinones de los caballos. Ellos traen el fal, 500 tiros en la mochila y el ajuá. Pero esos güeyes, ellos nunca peleaban primero. Ellos eran los últimos que peleaban siempre, siempre peleaban los de los pueblos primero. Y ya cuando se les ponía más pelada, entonces ellos llegaban. Ellos tienen, R15 casi no tienen pelada porque no les sirve. Tienen cuernos, 50, semi, 60, que el bastón chino. Ya que pasan el entrenamiento, los que pasan el entrenamiento los tres meses son los que portan falta. Son los que están entrenados. Pero esos güeyes se avientan lejísimos para abajo echando balazos. ¿Hay extranjeros allí? Sí, hasta colombianos. Están un güey que le dicen el gato colombiano. Ese güey es el que les detona el mortero. Es como un tubo así, como una zanahoria, ¿no vale? Es así. Y al tiempo de pegar avienta y cuando cae, hace así de lumbre espanto. Se saca con toda esa mano. Como un vestido. Y eso lo han detonado aquí, en enfrentamientos. En el puente de fierro. Oye, ¿crees que con el armamento que tienen ellos, este, un día pueden acabar con todos los federales? ¿O los federales les pueden dar batalla? No, que ellos, ¿qué van a acabar? Ahorita las armas no eran, ya las traíamos nosotros. Ya las hemos quitado varias. El que sí, el que sí pueda tener acá. Porque dicen que, no creo que sea tan güey el Chayo para aventar un visil. Porque tiene invisiles también. Querían aventar unos de peque. Pero el Chayo les dijo que no, que por qué va a acabar con muchas familias inocentes. Es el único que pueden aventar. ¿Y por qué decides dejar, dejar aquel mando? Yo dejé eso porque mi tipo, él me decía, ya salte. Porque estas cosas van a cambiar. Y pues yo me salí. Y pues ya mi suegro me decía, mejor vente acá para Tijuana. Me fui, pero estaba en Apaxingán una semana. Y ya me habló mi tío, que me dice, no, pues eso ya valió madre, güey. Tres días escoltándolo, ahí éramos como siete y seis. Porque nos querían matar los templarios. Y lo querían matar él también. Y él nos llevó unos radios y yo se los prendí como yo me sé todas las contraseñas de él. Lo prendí y ya escuchamos cuando estaban diciendo que estábamos en la casa de la mamá de él. A ustedes también ser guardias comunitarias, que nomás digan si nosotros vinimos y nos apoyamos. Que nos dicen, no, pues ustedes mejor vayan a aliviar su pueblo, cuiden su pueblo mejor ustedes. Y pues al decirnos así, pues, qué más si son de los caballeros templarios. Porque si no, si fueran, que quisieran arreglar su pueblo bien, pues apoyarían a uno. Él me estaba tirando, aquí lo estoy copiando. Nunca se la pasaban aquí en Aguileya. Nomás escuchaban que venían militares, porque se escuchan los reportes desde Apaxicá. Ya habían llegado una Cheyenne y un carro grande de militares y nomás les dieron como 20 mil pesos y como dos vacas y ya estaban compradas. Ya nomás les mandaban un mensaje. Vamos a salir para que estén al pendiente, vamos a rondinear. Mandaban un mensaje y pues ya estaban alertas todos. Ya cuando les reportaban, no, pues que va tanto así su unidad, ya nomás les hicieron el central. No, pues sí, ya sabemos, ya nos avisaron por ahí. Ya cuando les reportan que del puente de fierro, ellos ya se empiezan a abrir para los cerros. Por eso nunca los han agarrado el gobierno. Porque en cuanto ellos, el gobierno entra, ellos ya van que sepa dónde. Oye, ¿en los cerros qué hacen? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cómo se recuerdan? No, pues en los cerros ellos tienen casas también. ¿Dónde vive el Chayo? Sí. ¿Dónde es? ¿Hacia dónde es? Él, él, cuando nosotros estábamos allí, él iba a una parte que le hacían hacer ramazos donde se juntaban Don Arlomo, Ponciano, El Quique, La Tuta, El Chayo. Pero ni se padece porque se hizo cirugía. ¿Por qué era tan importante este municipio para ellos? Porque aquí ellos se alimentaban por las minas. Porque la mina es un billetal que sacan. Es del único. Todas las dones mandaban gente a robar bombas. Ahorita nosotros lo que hicimos es arreglar la carretera que va de aquí a Dos Aguas. De las aguas que aquí vienen a Coalcomán. Y la que está limpiando todo el Pantachayo. Arreglar la carretera bien. Para que ahora sí pueda haber de paz. Limpiando pues todo. Ojalá y lo limpien. ¿Y tú estás consciente que te pueden matar? ¿Y qué piensas? Pues yo no sé si me matan, pero pues nos vamos a morir a la raya. Defendiendo al pueblo. Que es de nosotros. Esos güeyes no eran de aquí. Y nosotros pues sí somos de aquí. Y ellos no. Nosotros conocemos cada punto donde se la pasan. Cada punto donde ellos habitaban. En las sierras, en todas las partes sabemos. ¿Y la tuta también anda por acá? Pues esos güeyes no se meten porque... Pues también tienen miedo. Nomás que dicen en los videos que acá. Pero tienen miedo también. Por eso mandan a los demás, a los pistoleos de ellos. Sí, desde que nomás nos levantamos las armas aquí en Aguililla. Dijeron que ya estaban perdidos. Ahorita nos han hablado un amigo que tenemos allá en Estados Unidos. Que nos ha dicho que andan como unos ocho de los meros chidos allá. Que dicen que con nosotros está pelada. ¡Ya bajen los trabajos!